El periodismo estaba mal, sobre todo en el sector en el que yo estaba, que era la prensa, y al final dices, bueno, ¿por dónde tiro? Pues me hago un portal de contenidos y empiezas a ver que, oye, que eso tiene futuro y que tiene mucha más vida que lo otro. Dices, bueno, el portal de contenido funciona, voy a hacer algún otro proyecto más en internet. Al final decides montar ya algo más grande. Mudio es un portal que lo que intenta ofrecerte son ideas para tus compras que se adapten lo mejor posible a tu perfil. ¿Cómo pueden otros usuarios crear su perfil y en función de perfiles similares realizar conexiones que acaben diciéndole a un usuario qué productos le pueden gustar, qué tiendas tiene cerca que pueden tener un producto que a él le gusta, pero utilizando, pues, un poquito la inteligencia, la tecnología, la geolocalización. Nosotros hemos estado este año durante cuatro meses prácticamente allí en Estados Unidos. Hemos ido y vuelto tres veces. Hemos estado andando con tiendas, una tienda grande de deportes de Nueva York que va a estar dentro de Mudio, otra tienda de aparatos electrónicos muy interesante y así hasta diez tiendas que estarán en nuestro lanzamiento en Estados Unidos. El siguiente reto es que, bueno, somos partner tecnológico de una empresa en Estados Unidos, que está en Nueva York. Quiero hacer una red social vertical, que se llama, enfocada a un sector muy concreto, que son las bodas. Aprovechemos todo el conocimiento que ya tenemos de Mudio, pues que sí consiga. Muchos usuarios utilizándola muy pronto, ¿no? Eso se ocurre un día viendo un programa de televisión, simplemente, que la habían echado 20 veces, ¿no? Era la película Pretty Woman. Y dijimos, oye, si programamos una herramientilla que haga copia de seguridad de los tuits y permita buscar. Le hicimos en una semana, con la suerte de que aquello empezó a crecer, a crecer. Y la sorpresa que nos llevamos, y todavía no sabemos muy bien por qué, es que Indonesia es el país donde más crece. Body Passport nace porque una empresa de moda que vende a través de Internet nos dice que un gran problema hoy en día es que la gente que compra no consigue dar con su talla en Internet. Como no puede probarse, pues no va bien, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que la única forma de resolverlo efectivamente es con una cinta de medir. Si las grandes marcas, ¿no? Zara, Springfield, tal, tal, todas tienen publicadas las tablas de medidas y tú te mides, al final es tan sencillo como cruzar esos datos y dices, tu talla es la M en esta tienda y sabes que la compras y te va a estar bien. Las grandes aplicaciones que han funcionado han sido aquellas que han resuelto problemitas muy pequeñitos y es que quedan muchísimos problemitas pequeñitos por resolver.